a ver Becamilo, vamos a ver el tuyo a ver acá tenemos la web de Becamilo a ver el proyecto de Becamilo a ver, dice Rick and Morty inicio, personajes, a ver cuáles son los personajes yo no miré a Rick y Morty tengo esa desventaja entonces no sé los personajes ahhh pero acá tenés todos los personajes ok ok, vamos a suponer que yo elijo Morty Smith, ok, vamos al inicio javascript asincronismo en esta página podrá encontrar la información de los personajes de la serie Rick y Morty el propósito de este proyecto es utilizar asincronismo en javascript el cual hace petición acá, el cual hace petición que debería ser una coma, cuestiones de reacción fijate un poquito ahí Becamilo a tener en cuenta hace petición en la página oficial de Rick y Morty acá tenés que poner, el propósito de este proyecto es utilizar sincronismo en javascript haciendo consultas o peticiones a la página oficial de Rick y Morty ahí lo podés hacer para que esto quede conectado y no ha sido, sino que ha medio el cual, el cual que, si acá hay un punto como que me acuérdense, soy medio hinchabolas con eso bueno bien, acá vos podés buscar el personaje sitio diseñado por Juan Camilo Pedradita bueno, acá detalle Juan, mayúscula Camilo, mayúscula eh, mayúscula pierde profesionalismo si vos tenés errores doctora FEP va a ser una pavada el tema de las mayúsculas y minúsculas pero pierde profesionalismo digamos sobre mí bien ah, el sobre mí es esto bueno, ahí Becamilo te diría armate una seccioncita donde cuentes un poquito sobre vos a qué te dedicas por qué hiciste este proyecto me parece que estaría más copado y después podemos seguirlo en LinkedIn está bueno GitHub para ver más proyectos y Twitter esto perfecto me encanta a ver acá ponemos el número de personaje ah por ahí di nomás ok a ver voy a hacer las típicas pruebas funcionales el primero es uno y el último es veinte a ver si pongo un número que no corresponda vamos a poner treinta total de personaje ochocientos veintiséis y me tira ID treinta pero acá en personajes tengo solo veinte o puedo correr para el costado ah puedo correr para el costado ah ok bueno te cuento hay una UX acá de última que me que me corrija pero generalmente las rayitas para pasar para adelante o para atrás o se ponen a la izquierda y a la derecha en el medio centrado y a medida que uno baja se siguen manteniendo o se suelen poner al final acá en forma de paginación si hay alguien de UX o alguien que por ahí de diseño supo un poquito más yo creo que esto de usarlo acá arriba no es muy común o si se usa arriba también se pone abajo ¿no? a ver si pongo 900 van a 800 y pico a ver si pongo un número que no corresponda todavía esto es todo junto todavía es todo junto y con tilde en la I flojo los errores ortográficos hay que corregir no hay tantos personajes ingresa otro valor total de personas con 800 dice esto me encanta superó la prueba a ver si pongo un número negativo menos 8 ingresa ingresa un valor mayor a 0 bien bien me gusta Juan Camilo cuestiones ortográficas y de redacción mayúsculas minúsculas puntos comas cómo está redactado los mensajes que estén bien redactados los mensajes de error y de advertencia me parece muy importante un sobre mí más detallado porque está solo tu nombre y tus redes como que medio vacío como que trataría por un sobre voz aunque sea corto que llame la atención de la gente y que le dé ganas de ir a tus redes porque si decís sobre mí soy fulano de tal y esto como que no me atrae pero si decís quién sos o contás una historia la gente le suele gustar como conocer la persona que está detrás así que me parece que eso puede andar bien el proyecto lo hice dos años ahí en el discord pase una donde ya hago proyectos para empresa ah bien Camilo muchísimas gracias por los beats ahora vamos a mirar el más nuevo entonces pero a ver si con esto arrancaste de que te contra bien no sé qué dice el chat acá dice esta fue una página que hice donde yo trabajo a ver voy a mirar esa me encanta la combinación de colores la historia acá está bueno está bueno está bueno tiene certificados y premios bien y acá tienen todo bien está bueno acá están los servicios que tienen tienen un blog le armaste un blog también está bueno a ver está hecho con wordpress ah bueno para boostrap estaban criticando a boostrap algunos pero miren acá wordpress y boostrap para mí la verdad si vamos a lo que es blog y demás gente wordpress es cosa seria google adenitex obviamente para medir las métricas la parte de blog está hecha con wordpress tiene una base de datos my secure y php que es típico de wordpress a ver fenyapfa a ver vamos a ver que era el proyecto final de su bootcamp supera los desafíos alcanza tu máximo potencial físico y mental descubre la fuerza interior y disciplina las artes manzanas con tatami encuentre y publica clases de artes manzanas en un solo wow wow buscar clases oh si ah está bueno hay distintas academias bueno esto no sé que moneda es estaría bueno aclarar que moneda es porque dice 20.000 30.000 estaría bueno aclarar que moneda es y que es esto si es por hora si es el curso completo por clase como que no está muy especificado en cuanto a información digo no pero la disposición me gusta a ver si yo filtro acá si pongo el judo por ejemplo bien si pongo el jiu jitsu a ver acá que pasó ah judo bien ah 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 bien me gusta el filtro anda bastante bien ah viña del mar ah es de chile entonces esto me parece no pesos chileros es esto a ver tengo descendente de más caro más barato mejor evaluados oh y como como sabes cuáles son los mejor evaluados tiene estrellitas ah tiene estrellitas ah miren acá el bag Lauren Ipsum Dolor Seed Ahmed con Sector que pasó con ese Lauren Ipsum estábamos confiados hacer una descripción ah casi está aclarado por mes bien antes de comprar está aclarado por mes me encantó me encantó muy bueno muy bueno me gustó me gustó me gustó me gustó voy a clases entonces me aparece esto puedo ingresar con usuario y contraseña me puedo registrar y funciona el registro y todo a tatami voy a poner contraseña 1,2,3,4,5,6 a ver si me deja siguiente ok nombre y apellido Luisina Paula Luisina pongo Luisina Luikina no quiero Luikina no quiero poner foto a ver pongo actualizar ah mirá Luisina Luikina a ver me llega mail o algo ah no no me llega mail ok no está asociado ni nada pero bien puedo crear publicación oh wow y puedo poner la disciplina y crear mi oh a ver eh Luikidoyo nivel vamos a poner principiante edad todas las edades ciudad o verá precio mensual y vamos a poner eh 15 mil pesos a ver una imagen vamos a buscar imagen judo a ver vamos a probar si anda ya que estamos vamos a testear ahí está vamos a guardar la imagen de judo en el escritorio ahí está vamos a seleccionar dónde está esto me hizo el genio de Ronin este suscribite y Twitch eh me lo hizo el genio de Ronin después se los voy a mostrar cuando estén los íconos eh subo una imagen a coro a la clase que ofrece horarios eh lunes de 18 30 a 22 30 dirección completa que te importa 1 2 3 y la descripción vamos a ponerle a chat GPT dime una descripción para una academia de judo que se llame Luikidoyo ahí está muy bien perfecto perfecto pay acá tengo copy pay ya tengo la descripción ahí publicar a ver a ver si aparece con marca de agua y todo aún no hay comentarios a ver pero si voy a clases ahora aparece el Luikidoyo aparece el Luikidoyo no verá marcamos historia gente creo que es una de las mejor citas de hoy en funcionalidad me gustó mucho tatami chau 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 chau